Abreme el pan, que te voy a poner el fanto ¿Acete? ¿Acete es qué? Eso es lo mío A mí nadie que me venga conmigo ¿Qué, qué, qué? Lo mire ¡Mami! Abreme el pan Que te voy a poner el fanto Yo lo quiero ver y lo voy a poner en mi vida Lo voy a poner en mi vida y una vez y así Y yo hago ¡Ya! Y una vez A mí nadie que me venga conmigo Cuando yo llevo Con cuarto y borracho Ahora, si llevo borracho y sin cuarto La mujer me llama y dice ¡Venga acá, carajo! ¡Vaya conmigo y conmigo! Con un hombre sin cuarto Es mejor Y se va ¡Qué bien! Es duro Cuando la mujer te corta y el hombre llega a jacau Dice, tiene que sacar la mano Y a jacau Mille, coña Ahora, si el hombre llegó A nivel de que lo tengo que ser chique Y la mujer sabe que lo otro día Es cierto, trae Para ella, vamos a ponerse un pantalón Y para ahí para él ¡Feliz a lo... conmigo! ¡Venga a la mujer! ¡Venga a la mujer! ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!